En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a seguirlo, por el camino de la humildad, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guían por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por regente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llame un padre, porque no tienen más que uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque sólo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. No ha habido ni habrá nunca mayor humillación que la de dejarse despojar de su honra, de sus vestiduras hasta la desnudez, ser torturado y condenado injustamente a una muerte en cruz, como los padecimientos que sufrió el Maestro. Sin embargo, desde lo alto de la cruz, será luego elevado a lo más alto del cielo. ¡Qué mayor lección de lo que hoy día nos pide el Evangelio que el testimonio de Cristo crucificado! Nosotros, elijamos el camino de la humildad, el camino de la pequeñez. Hacer las cosas no para ser vistos por los hombres, sino por Dios. Y no quedarnos en las apariencias, que fue la gran traba que distrajo el corazón de escribas y fariseos en los tiempos del Maestro. Que desde la humildad podamos hacer un camino a contracorriente de la cultura en que vivimos. Que el gran signo de este Cristo crucificado nos motive en esta cuaresma a seguir sus pasos con sencillez de corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.